El cantante boricua Ricky Martin de 50 años, atraviesa diversas emociones por estos días. Ya quedó atrás la denuncia por violencia doméstica y acoso que le impuso su sobrino y que días después levantó, admitiendo que fue un error, por lo que el artista sigue adelante con su carrera sin problemas. Lo cierto es que hace algunos días, el artista sueco Juan Josef, quien es el esposo de Ricky Martin, contrajo coronavirus y tuvo que aislarse en soledad. Esto despertó rumores acerca de que la relación con el cantante no pasaba un buen momento, ya que en medio de la denuncia que le colocó su sobrino, se dijo también que habían tenido una relación amorosa y se habló de infidelidad. Pero Ricky Martin parece estar muy lejos de separarse de Juan Josef, de quien se enamoró hace más de cinco años. Ahora se supo que el cantante no lo acompañó durante su enfermedad debido a que tenía que cumplir con compromisos laborales y no podía correr el riesgo de un contagio de coronavirus. Ahora, para terminar con las especulaciones, Ricky Martin publicó una foto en sus redes sociales ante sus más de 16 millones de seguidores, en la que se le ve junto a Juan Josef. De este modo demuestra que el pintor ya tiene el alta de COVID y que vuelven a ser una familia. Siempre contigo y siempre riéndonos ya, Henry, escribió Ricky Martin junto a la postal en la que ambos salen en lo que parece ser la cocina de su casa en Los Ángeles. De inmediato los fans del cantante reaccionaron a la publicación con cientos de likes y miles de comentarios en los que le desean la mayor felicidad.